Molto bene, diría un italiano. Muy bien, bienvenidos a esta trilogía, a esta segunda parte de la trilogía, que habla sobre la ClearNet, la Deep Web y la Dark Web. Vamos a ahora ocuparnos de lo que es la Deep Web. Un gran amigo que tengo, ya lo he nombrado en otros videos, llamado Gustavo, a quien también le dedico este video, me decía la otra vez, yo nunca entré a la Deep Web, ¿cómo hay que hacer con eso? Se entra con Tor, ¿no? Este amigo que tengo está muy bien informado, pero el único tema es que como la mayoría de la gente, o la enorme mayoría de la gente, identifica a la Dark Web con la Deep Web. Y eso no es que esté mal, porque en definitiva podríamos considerar que la Dark Web es una parte minúscula de la Deep Web. Pero la Deep Web es otra cosa. Para ir a la Deep Web nosotros no precisamos Tor, ni I2P, ni hacer ningún procedimiento extraño, ni entrar con un sistema operativo Linux por cuestiones de seguridad, ni hacer nada que no esté dentro de lo esperable, normal, común y corriente. Porque la Deep Web son todos esos contenidos que no están indizados por las grandes, ahora me sale Search Engines, por los grandes motores de búsqueda, y también los sitios que están protegidos por un usuario y una contraseña. Es como los boliches cuando se trata de derechos de admisión, que dicen, no, no, hasta esta hora ya no puede entrar más nadie porque está lleno. Y uno dice, sí, pero es el horario de apertura del local, y yo estoy en hora, sí, sí, pero no se puede entrar. O, mirá, no se puede venir de Champions, hay que venir de saco y corbata, entonces no te podemos dejar pasar, o cosas por el estilo. Bueno, esto es lo mismo. La Deep Web, lo que contiene, en su mayoría, son sitios protegidos por usuario y contraseña. En este caso, es una porción de internet que está más protegida, si se quiere, del alcance de los demás. Aquí tengo la página web del Banco Itaú, que como ven, para ingresar, si yo tuviera cuenta en el Banco Itaú, tendría que ingresar a ver mi saldo, o para girar dinero para algún lugar, o recibir pagos, tendría que ingresar a este sitio web con mis claves personales. Por eso dice ingresar allí. Cuando yo le doy clic en ingresar, me pide saber qué tipo de conexión quiero realizar, si conexión de personas o comercios, consultas, empresas, etc. Me dice con qué tipo de documento voy a ingresar, por ejemplo, cédula de identidad o pasaporte. Aquí me va a pedir el número asociado al documento que acabo de seleccionar, por ejemplo, cédula de identidad, y aquí una contraseña, y recién ahí voy a poder ingresar. Si no, atención, por favor, ingresa tu número de documento de identidad. Bueno, esto está en la Deep Web. El Banco Itaú está en la Deep Web. Vamos a ir con otro banco, el Santander, Banco Español, si no me equivoco. Quiero ingresar a ver mi estado de cuenta, girar dinero, cobrar el sueldo, lo que fuere. Ingrese. Lo mismo. País, qué documento, y cuando me dice, si aún no tenés usuario, registrate aquí. Bueno, bien. Si no tengo usuario, no voy a poder entrar. Ven, le voy a dar clic al botón ingresar y no hace nada. Y si pongo cualquier cosa, lo que hace es hacer un chequeo rápido. Bueno, ahí me llevó no sé para dónde. Pero no importa. La cuestión es que otra vez usuario y contraseña. Si yo no tengo esto, no puedo entrar. Ahí tenemos la página web del Banco República, Brow, Banco República Antal de Uruguay, que es uno de los bancos estatales con mayor peso dentro de Uruguay. Aparte del Banco Central. Y ahí lo que tenemos es lo mismo. Usuario y clave. Si yo no dispongo de un usuario y una clave, no puedo acceder. Por lo tanto, el Banco República también está dentro de la Deep Web. En ningún momento yo nombré a la Dark Web. Yo estoy hablando de la Deep Web. ¿Sí? Y al principio dije que había páginas no indizadas por los grandes motores de búsqueda. Vamos a ver qué es eso. Sigo viendo que lo que hace una persona adulta a diario o consultar una cuestión en el banco o en una financiera, en Oca, en Visa, en Mastercard, en lo que sea. Diners o las tarjetas que existan. Todas requieren de usuario y contraseña y todas están en la Deep Web. Todo eso está en la Deep Web. Entrar a Facebook estás entrando a la Deep Web. La Deep Web no es nada extraño. No pensemos que la Deep Web es la Dark Web. Eso es otro tema que se va a tratar en el siguiente video. Como vemos, acá tengo Facebook. Bien, si llego a entrar a Facebook, si yo pongo acá mi usuario y mi contraseña, voy a entrar a la Deep Web. Instagram, lo mismo, está en la Deep Web. Google Drive y todos sus servicios están en la Deep Web. Todo lo que esté protegido por usuario y contraseña está en la Deep Web. ¿Cuáles son los sitios que no están indizados? ¿Qué es indizar? Indizar es poner en un índice. Google, por ejemplo, tiene un gran índice en donde están referenciados todos los sitios web que existen. Dentro de lo que es la ClearNet y la Deep Web. Ahora, hay sitios en donde el programador que generó ese sitio o la persona que utilizó una plataforma como Blogger, Google Sites, no sé, hay un montón de plataformas que te permiten crear sitios web con unos pocos clics y un poco de imaginación y de inventiva. Hay un archivo dentro de esa página web que se genera siempre, es obligatorio tenerlo, que es en donde tú le vas a indicar a Google y a los motores de búsqueda que no querés ser rastreado, que no querés ser indizado. Por defecto o por omisión este archivo viene preconfigurado para que sí se pueda encontrar tu sitio web, porque no tendría mucha gracia tener que hacer algo que es obvio, o sea, hacer algo que es obvio. ¿Qué es lo obvio? Si yo hago una página web es para publicitar algo, para promocionar alguna cosa, ¿no? Entonces voy a querer que lo encuentre todo el mundo, cuanto más gente lo vea, mejor. En mi caso yo no tengo ningún sitio que no esté indizado, por lo menos hasta el momento, ¿no? Hasta ahora no tengo una sola razón válida para no indizar mis sitios web y tengo varios y he colaborado en varios. Entonces, si yo le digo al sitio web, si yo configuro el sitio web para que no sea indizado, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Cuando yo quiera encontrar ese sitio web o algo relacionado con él, no voy a dar con él. Si yo hago una búsqueda por aquí arriba, como hablamos en el primer video, o por aquí, como también hablamos en el primer video, no va a haber ningún tipo de relación con la búsqueda que yo haga y el sitio. El sitio existe, está en línea, está activo, pero no voy a poder acceder a él a través de una búsqueda aquí o aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para acceder a un contenido no indizado? Perdón. ¿O qué ventajas tiene? La ventaja que tiene un sitio no indizado es que mientras yo le estoy haciendo mantenimiento puedo querer darlo de baja por un rato al sitio web o por unos días para que la gente no entre y se encuentre con información errónea o para que no entre y se encuentre con que todo aquello es un estado de construcción permanente donde cada vez que refrescas la página cambia la información como le pasó a la página de YouTube pila de años que había que estar refrescando la página para ver la nueva información. Bueno, yo si estoy haciendo el mantenimiento de un sitio web es lo mismo que hacer un mantenimiento de un comercio para eso lo cierro no voy a permitir que la gente venga a consumir por ejemplo un bar si estoy perforando el techo o estoy tirando una pared abajo. Bueno, para eso puedo suspender la indización momentáneamente. Mira, le decimos a Google a Bing a Yahoo y a todos los motores de búsqueda le decimos momentáneamente no rastrees este sitio no des acceso a este sitio. Ahora, acceso vamos a tener igual porque si sabemos la URL podemos llegar a él. Recordemos que navegar sin escalas es navegar sobre seguro y de forma directa. Si yo tengo la URL de ese sitio puedo acceder igual aunque no esté indizado. No indizar un sitio es no permitir que los motores de búsqueda lo encuentren. Pero la URL sigue siendo el método por excelencia para dar con un sitio sin ningún tipo de sobresalto o sin ningún tipo de escala. Así que dentro de la Deep Web tenemos dos tipos de sitios por lo menos puede haber más que son los sitios bloqueados no, pero los sitios protegidos por usuario y contraseña y los sitios no indizados por los grandes motores de búsqueda. Terminó el tema de la Deep Web. ¿Vieron que la Deep Web no tenía ningún tipo de misterio? La que tiene misterios es la Dark Web.